hay algo que tienen en común las mejores piezas de música libros series y películas y es que estas trascienden el hecho de ser obras de entretenimiento para convertirse en experiencias que te transmiten el mensaje que su autor quiere que entiendas así no te sienta identificado en la situación que plantea la obra y es en este apartado que los videojuegos tienen una ventaja superior a todos los demás medio entretenimiento prácticamente una de las funciones principales de los videojuegos es que no es muy difícil que se vuelvan experiencias y es fácil posicionarnos dentro del mundo que un autor nos quiere mostrar ya sea por algo tan simple como la posición de la cámara o yéndolo más allá por la habilidad de dejarnos decidir por el protagonista ahora si los videojuegos tienen esta facilidad de convertirse en experiencias imagínense un juego que no sólo logre esto sino que vaya mucho más allá un videojuego que citando a dross pone un punto y aparte y hasta a los más escépticos convencería que los videojuegos pueden llegar a ser arte ese señores señores es god o jugar sé que vengo tardísimo a la fiesta porque ya estas alturas es un juego que les falta poco para cumplir los dos años frente a menos pues ya está hace poco que puede conseguir un pc 4 para poder jugarlo y maldición que joyita es este juego es sin lugar a dudas el mejor juego del 2018 pero desde que lo terminé he estado pensándolo y analizándolo y siento que es mucho más que el mejor juego del 2018 creo que de verdad esto es algo especial y es que todo lo que hay con respecto a este juego es obviamente espectacular desde el producto en sí hasta la historia que hay detrás de cómo lo hicieron y por qué hicieron ese cambio tan drástico y claro por supuesto debería explicar un poco sobre esto entra en los años 2000 guitar hero tony hawk david malcry y el protagonista este vídeo god of war esta fue una época donde entre más edgy fuese un juego más popular sería ya que por alguna razón todo el marketing se basaba en apelar una horda de prepubertos ahora en el 2020 qué ha cambiado bueno si la parte del marketing sigue tratando apelar una horda de prepubertos pero por otro lado las narrativas han evolucionado de forma extremadamente drástica ya no sólo nos quedamos satisfechos con estar tres horas intentando pasar el nivel de las tortugas de crash ahora queremos saber la historia detrás como llegó ahí que le depara más allá de una pantalla de victoria quién es crash bandicoot con esta premisa de por medio vemos como una de las franquicias más exitosa de los 2000 cae en la mano del mal de la monotonía así que después de varias reseñas no tan positiva de su último juego se hace la ascension la respuesta es clara god of war no puede seguir por el mismo camino y es aquí donde les llegaron las tareas más difíciles que ahora desarrolladora se le puede presentar darle un giro de 180 grados a la franquicia pero no cambiarla tanto para ser feliz a los fans de toda la vida una labor titánica y prácticamente contradictoria pero lo increíble es que ante todas las de perder y ante todas las mil historias similares que sabemos que terminaron mal god of war no solamente crea una jodida obra de arte sino que lo hace de paso saliéndose del molde de todos los estándares que tenemos hoy en día para un videojuego se lo pongo de esta forma este es un juego que tiene cero por ciento de juego online no hay cooperativo no hay pvp no hay compara tu tiempo contra los demás no hay deja tu mensaje para que los demás lo vean cero el juego es 100% tú y él dime tú cuántos juegos triple a de los últimos años han salido totalmente single player sin ningún dlc o alguna especie de microtransacción claro no quiero decir que god of war sea el único pero estos ejemplos se pueden contar con los dedos de la mano ya aquí donde inevitablemente nos preguntamos cuál es la fórmula para el éxito que siguió god of war para conseguir algo tan bestial te presento a corey barlock y christopher joseph corey barlock participó en prácticamente toda la saga de god of war dirigió el segundo juego y escribió varios así que su familiaridad con god of war es prácticamente la experiencia de trabajo en la industria del gaming que tuvo aparte de un par de juegos más con roles pequeños en estos sabes el cambio entre el corey barlock que hizo con dos guardos esparta y el reboot entre comillas del 2018 cuando volvía en el 2013 para dirigir y escribir god of war ya había nacido su hija se volvió un padre ya que donde ya más o menos van los tiros él agarró esta nueva experiencia de crecimiento en su vida que es la paternidad y aprovechando el cambio y evolución que necesitaba kratos le dio esa dirección en la historia cosa que al principio a cualquiera es difícil no formárselo con un poco de guanda como kratos va a ser papá pero he aquí christopher jorge la voz de kratos en este nuevo juego en racing kratos el documental que es básicamente la historia de cómo hicieron este juego y ese proceso de cinco años haciéndolo christopher cuenta brevemente la relación que tiene con su hijo y nos cuenta que él ha estado en la situación de ser un padre que está ligeramente ausente la vida de sus hijos por su trabajo al menos así se que fue por lo menos 10 años y luego nos muestran el detrás de cámara la escena de cuando kratos va a buscar las espadas del caos y atento porque aquí se ve algo que realmente no pasó en el juego el llora porque en ese momento kratos un personaje donde se puede sentir enteramente identificado en esa parte de ser un monstruo que no puede ser padre por x oye en esta situación por su trabajo y esta experiencia y similitud que tiene con el personaje lo ayudó a hacer una escena más íntima y espectaculares por las que pasó gratos y eso es lo que tienen en común estas dos personas y el por qué son el principal ingrediente de su fórmula para el éxito ellos muy bien conocen al dedillo el tema la paternidad y por lo que está pasando gratos cosa que el juego lo va a transmitir perfectamente esa evolución y ese sentimiento hacernos creer que kratos realmente es un padre por muy jodidamente raro que eso suena antes de siquiera jugarlo y el hecho de que un director escritor y que tu actor principal sepan muy bien de lo que están hablando hace que el personaje y la historia sea creíble que la historia de los personajes sean creíbles hace que el mensaje que quieren transmitir se haga posible y que el mensaje de un producto que llegue es prácticamente una victoria asegurada también aparte de todo esto que te digo la historia está plagada con simbolismo argumentales sin la necesidad de hacer la super crítica para que cualquier cosa se vuelva una pista te estoy viendo a ti Kojima cuando terminas el juego y comienzas a ver vídeos y recordar cosas te vas dando cuenta como todos esos grandes detalles estuvieron la mayoría del tiempo frente a ti y que un autor te ponga la respuesta a su argumento escondido a plena vista pero confiando que él tiene la habilidad y puede guiarte a que solamente veas y entiendas esos pequeños detalles que siempre estuvieron ahí una vez que termines y llegas a ese giro de drama tan épico es algo que muy pocos saben hacer conclusión God of War me voló la puta cabeza pasé dos días enteros viendo vídeos sobre lo que podría pasar en un segundo juego y datos curiosos después de terminarlo y ya más de una semana de terminarlo todavía sigo dándole vueltas y pensando en lo espectacular que fue y después de ver rising kratos y ver toda la historia de cómo hicieron el juego todo ese sacrificio que tuvieron que hacer es lo que me llega y entiendo perfectamente si yo bien no he hecho ningún juego o que se yo alguna producción gigante como lo es God of War estoy metido de primera mano en el mundo audiovisual trabajo una productora y estoy familiarizado en lo que se tiene que sacrificar para lograr un buen producto y mientras que los productos que nosotros hacemos en el trabajo son pequeñas en la escala de este mundillo entiendo perfectamente y se me hizo jodidamente terrorífico esta escena en particular del documental que han sido querido muchas veces los sacrificios que ustedes tienen que pasar para proteger de un otro sueño o una familia que Dada de esta escena insuñor no quiero contestar esto ahora mismo ok he estallado ya que estoy objetivo estoy en clicando enter ahora estoy cliquiendo juegos ahora Holy shit. 93. 93 metagritic. That's to every person who was with us on this journey for so long. From the bottom of my finger. Y eso ha sido todo chicos y chicas Espero que el video te haya gustado Como este es uno de los primeros videos Que lo vengo usando La intro, los sprites que usé en este video Fueron hechos por Roger27 Vayan a Twitter, síganlo Denle en amorcito, le dejo su link Que abajito en la descripción También únanse al Discord Tienen un link abajito donde máximo 10 personas Se pueden unir Si no alcanzas, espera el próximo video Y ahí tendrán chance 10 personas más Métete, ahí tenemos una comunidad Bien genial, hablamos de todo tipo de tonterías Y dentro de no sé si mucho o poco Estaré haciendo concurso de refanar Luego haré un comunicado bien hecho Bien lindo, bien bonito y bien precioso Pero por el momento es Y nada más chicos, como siempre Les de gustoso y para más contenido Un abrazo y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!